Donde el perro empieza a levantar un poquito la cabecita, que ya se lo ve que está medio consciente, las personas ya se lo pueden llevar. Se les indica que les den recién a la noche un poquito de agua y al día siguiente de comer, por el tema de que no haya aspiración de algún vómito, o sea la anestesia les inhibe el reflejo de deglución, los animales no pueden tragar y entonces recién a la noche se les indica que tomen un poquito de agua y mañana a la mañana de comer y la gente. Lo ideal es antes de que tengan la primera cría, entre los 5 y los 7, 8 meses, en las perras. Esto sirve para prevenir la aparición en el futuro, cuando sean animales adultos o viejitos, de tumores de mama. Previene muchísimo, disminuye muchísimo la probabilidad de que de viejitas tengan tumores de mama, castrándolas antes del primer celo. Ahora, si la gente quiere que tenga una cría, ¿para qué la ven los chicos? Son criadores, no hay una edad precisa. Y los perros machos también, lo ideal es antes de la pubertad. En perros agresivos se indica la castración porque disminuye los niveles de agresividad, disminuye los problemas de próstata, los tumores de próstata, las prostatitis en perros viejos, la castración de los machos. Entonces, disminuye la marcación territorial, el perro que anda meando por todos lados. En los gatos machos que viven sobre todo adentro, el gato macho castrado orina con menos olor. El olor del gato macho entero es tremendo. Además, libera como un spray contra las puertas, contra... Bueno, esto lo deja de hacer el gato macho castrado. Entonces, tiene un montón de ventaja la castración. Y además, previene las jaurías que andan por la calle, 15, 20 perros, atrás de una perra en celo, rompiendo bolsas de basura, mordiendo a la gente. Acá estamos de lunes a viernes castrando. Algunos días vamos a territorio, pero bueno, esos días no se dan turnos acá. Los turnos se dan los viernes, los días viernes en forma personal. Tiene que venir la gente, no se dan por teléfono. Se dan los turnos los días viernes para los días de la semana siguiente. Y tiene que estar acá entre las 8 y las 8 y media de la mañana, en lo posible. Con el animal en ayunas, es importante el ayuno. Ayuno 12 horas previas sin comer y 6 horas previas al momento de la cirugía sin tomar agua. Y nada más.